Hola chicos, yo soy Ana Cristina y aquí estoy con la nueva canción y vídeo que sacó Flor de Rap, que se llama Metamorfosis, que la última canción que reaccioné a Flor de Rap fue la que tiene con su hija que se llama Real Love, que me encantó, bella, así que estoy muy emocionada por ver este vídeo. En general me encantan los vídeos de Flor de Rap, me parecen súper únicos y artísticos, así que la foto se veía espectacular, así que estoy muy emocionada por ver cómo es. Pero chicos, si son nuevos al canal, yo hago reacciones a vídeos musicales todas las semanas, incluyendo a Flor de Rap, he hecho un par de canciones de ellas, así que si les gusta ver ese tipo de vídeo, ese tipo de reacción, les gusta esta, por favor suscríbanse y no se olviden de darle a la campanita para que no se pierdan de ningún nuevo contenido que suba y también denle like a este vídeo si les gustó mi reacción. Ok, vamos ya a ver Metamorfosis. Es que hay esos colores ya. ¡Uy! Uy, qué bello está el vídeo. Me gustan los como los rasperos que hasta la voz, que hasta la voz. No es volar. Existe gente mala que tu luz quiere apagar. Tus múltiples colores son vitales en la humanidad. Dejé mi polen por si tengo que marchar. Lindas armonías que hasta el fin van a cantar. Me gusta también lo franco y lo agresivo que fue ese primer estribillo. Especialmente porque está hablando de fuerzas que quieren apagar tu luz. ¡Ah! ¡Sí! ¡Qué interesante como dice mariposa! Vuela libre mariposa, entre medio la rosa, la fina aránime rosa, mi cero más poderosa. Ya me encuentro bien, me subí al tren, deje ese papel de nunca creerme. Mantengo fiel porque pude ver dentro de mi ser una linda mujer. ¡Qué bello ese mensaje! ¡Sí! ¡Mírala como una mariposa! La vida es una y la tengo que aprovechar. Voy avanzando y no me pilla. Ahora todo se arrodilla. No le compro su platilla. Millonario Flow, un niño maravilla. Por aquí no pasa la envidia. Solo busca rencilla. Yo si he estado en la vitilla. Ven y ponte mis zapatillas. A veces tengo miedo y debo ocultar la inseguridad. Por más que me haga la fuerte, también soy frágil, esa es la verdad. Pero ya llegué hasta aquí estoy con lo preciso. Muy bien. Que bello el mensaje de la canción, de verdad. Y de esta metamorfosis que vivió, pues. Uy. Mira, mira. Me encantan los colores también. Como estuvo iluminado. Es espectacular esta toma. Esta también. Parece como que la reina de las mariposas aquí. Me gusta como este final más sereno, tranquilo. Interesante. Bueno, y se acabó la canción y de verdad que me encantó el mensaje que tiene. También me encantaron las visuales, como estaba diciendo. De verdad que espectaculares todas. Pero el mensaje es lo que más me gustó de la canción, creo. Porque, sí. Ella empieza un poco cuando empieza en el suelo, acostada en el suelo. Y tiene la capucha, la chaqueta como un capullo, ¿no? Y ella habla de que tenía miedo, de que sentía que le iban a apagar la luz y no sé qué. Y después empieza el coro, que es bien potente y sale ella como una mariposa así. Y dice todo así como, bueno, ella se dio cuenta de la mujer que es, de sus atributos, de sus habilidades. También de la gente que la apoya. Y me encantó esa línea de, como es que, dice como que si yo, yo tengo gente, si yo me pego, se me pegan mis panas y nos repartimos el pan. Lo estoy leyendo, es que me veo más de risa de todo buscar, chicos. Este, pero me encanta, ¿no? Porque me encanta ese sentimiento, exacto. Tú estás, cuando encuentras a tu gente que te apoya, ya cuando tú te sientes más a gusto contigo mismo y tienes, y logras encontrar a gente que tenga más compatibilidad contigo. Entonces, me encantó el, de verdad, como que la visual del mensaje de ella diciendo que ya se había encontrado. Y encontró, por así decirlo, como que su luz. Y ella, este, toda parada, toda como mágica, mística, con, especialmente en esos momentos que se, que era como un poco, medio borroso y se le veían las alas atrás. Espectacular, de verdad. Este, me gustó también como que al principio, especialmente al principio lo raspera que estaba como que su voz y lo agresiva que era cuando estaba diciendo las palabras, de verdad. Que me gustó como que ese énfasis, especialmente también en el de mariposa, me pareció bastante único e interesante para la canción. Pero bueno, sí, chicos, esta es mi reacción a Flor de Rap, Metamorfosis, espero que les haya gustado. Déjenme saber en los comentarios ustedes qué les pareció la canción, el video, cuál fue su frase favorita de la canción, cuál fue su, no sé, su escenario favorito, que de verdad que estuvieron espectaculares. Me gustaron mucho también los colores, como se veían un poco como, como fuera de este mundo, ¿no? O sea, eran un poco mágicos, por así decirlo, sentí yo. Pero exacto, ¿qué les pareció todas esas cosas? Y también por encontrar en todas las redes sociales, chicos, y nos vemos en la próxima. ¡Chao!